¿Qué es la emergencia sanitaria que vive en nuestra querida provincia de La Rioja? Queridas hermanas, queridos hermanos, Debido a la emergencia sanitaria que vive nuestra querida provincia de La Rioja, dispuse, primero, suspender por el término de siete días las clases en todos los niveles. Segundo, otorgar licencia y oferia administrativa para todos los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo y Legislativo, sin que signifique descuento de haberes algunos. Los responsables de cada área determinarán las guardias necesarias para cada servicio. Tercero, solicitar a la función judicial y municipal la correspondiente adhesión y acompañamiento a esta medida. Cuarto, se instruyó al Ministerio de Educación que, mientras dure este periodo, debe garantizar el descacharreo, desmalezamiento, fumigación y limpieza y puesta en condiciones de cada establecimiento educativo, garantizando la efectiva prestación de dicho servicio. Quinto, se fortalecerán, junto a los municipios de toda la provincia, el descacharreo, el desmalezamiento y la fumigación de los espacios públicos y privados que así lo ameriten. Sexto, pedimos la colaboración de todos los municipios de nuestra provincia para el cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas en el Decreto 345, referidas a evitar la concentración de ciudadanos, como por ejemplo, locales bailables, bares, restaurantes, confiterías, cervecerías, etc. Como así también, hacer efectiva la suspensión de toda actividad y o espectáculos deportivos, culturales, religiosos, recreativos, sociales, etc. que sean de carácter público o privado. Séptimo, apelamos a la concientización y colaboración de toda la comunidad para el combate y lucha contra el dengue. Octavo, aclaramos que los controles intensivos en el aeropuerto, en las terminales de ómnibus y los puestos camineros son a modo preventivo ante la pandemia del coronavirus. Allí se aplica el protocolo sanitario a todas las personas que ingresan a nuestra provincia. Entiendo que están todos preocupados, la preocupación de los padres, la preocupación de los adolescentes, de los jóvenes, de los mayores, de los adultos mayores. Pero queremos llevar a la tranquilidad de que todas las medidas que estamos tomando es para garantizar y resguardar la seguridad y la integridad física de todos nuestros ciudadanos. Pedimos la colaboración de cada uno de ustedes, preservándose y ayudándonos entre todos juntos a cuidarnos mutuamente. Muchas gracias. 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 Gracias.